Gracias, compañera. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Que un día ustedes puedan decir, yo quiero ser presidenta de la República. Claro. ¡Bravo! Por ahí, gracias. Gracias, papá. Vamos a pasar la calle. Si tenemos un minuto, vamos a salir con la estructura. Y aquí va a saludar a los compañeros. Y ahorita los vemos aquí abajo. Lleven cinco minutitos y bajamos. Allá lluvia. Allá lluvia. Vamos a salir. Lleva, lluvia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la fin, con la margarita! ¡Uh! ¡A la margarita! Esperaba saludarla con todo mi corazón. Y ya sabe, tiene mi voto. ¡Una foto! 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 ¡Bravo! ¡Un foto! ¡Una 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 foto! Nuevamente hacemos la invitación a todos nuestros amigos y amigas. A todos los vecinos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Por lo que hoy te digo, que no podemos seguir en un camino que se basa en el miedo Que no podemos regresar a ideas calutas Que no podemos seguir siendo el país que se cierra Querido México, las cosas sí pueden cambiar Cuentas conmigo y con ella Gracias Todo cabe en un granito